Música Hace siete noches, sigue ando de parranda Tomando tequila, tomando mezcal Hace siete noches, que en mi vida manda El trago y el vino, que cura mi mar Hace siete noches, que soy un errante Y todo por culpa de una mujer Que con su caricia, su beso incitante Fingió que me amaba y mi amor le entregué Pero verdad de Dios, que cuente Y todo por esa mujer Que por desgracia, mi mala suerte Se ha burlado de mi querer Música Ella fue la dicha de mis ilusiones Música Pero nunca supo mi amor comprender Música Porque con agravio y con sus traiciones Música Pago injustamente esa cruel mujer Música Yo soy un borracho y nada me importa Música Hasta mis amigos se alejan de mi Música Yo tengo por cuate un jarro de pulque Música Pues solo borracho me siento feliz Música Música Pero verdad de Dios, que cuente Música Y todo por esa mujer Música Que por desgracia, mi mala suerte Se ha burlado de mi querer Música Música Amor y lágrimas Amor y lágrimas Me han costado el querer ser Amor ingrato Música A mi amor lo ha despreciado Música Amor y lágrimas Música 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 Adquiere tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la funda Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie cree que me comprenda Pero sigo siendo el rey O sea que quiero Y se está haciendo Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo una rima Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie cree que me comprenda Pero sigo siendo el rey Radio La Morenita 88.7 FM Sintonícenos De México hasta Durango En un camión pasajero En un camión pasajero Si ahí lo lajo de enviado Dejándome sin consuelo Serían las dos de la tarde Cuando nos dimos la mano Con su mirada en mi pecho Un bardo de foco lavado Es muy larga la distancia De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Habían pasado seis horas Y yo me llamo Con 20 minutos Al cielo le preguntaba Que pueblos había pasado Otras seis horas pasaron Ya casi de madrugada Salía a preguntarle al viento A ver que rumbo llevaba Es muy larga la distancia De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Quería que el viento Llevaré un pedacito de mi alma Pa' darle la bienvenida Cuando va durando Llegará Si pueden ver hacia el norte Si pueden ver hacia el norte Aquel lucero que brilla Beatriz es ese lucero Luce ilusión de mi vida Es muy larga la distancia Es muy larga la distancia De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Radio La Morenita ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta Llegar los de sus amores En mi jardín Se embró clavele Y me juró que volvería Cuando floreara Pero esa pieta Ya no vuelve Ya vino el tiempo En que las flores Se secarán Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Allá la muerte Para que así nunca Jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Pero les juro Que es mentira Ni se ocurre En las cantinas Que es mentira No vuelve Ya no vuelve No vuelve Que es mentira Es mentira Que es mentira